¡Bienvenido a este lugar, señoras y señores! El excelentísimo señor presidente de la República de Paraguay, don Luis Federico Franco Gómez. Quiero compartir con ustedes esta sensación que estamos viviendo. Este momento es trascendental en el desarrollo de nuestro querido Paraguay. Y en especial porque estamos marcando hitos antes nunca alcanzados. Y esta vez sí nos decolamos. Decolamos y nunca más ni siquiera haremos ver otras actas. El mundo, el infinito, es nuestro destino. Les deseo en nombre de todos los que trabajamos, felices fiestas. Y un próximo año con salud y bendiciones de Dios. Del desarrollo económico nos ocupamos nosotros, no sé por qué. Ustedes nos ocupen de ser compañeros, serios, buena familia, buenos paraguayos y honrarnos a todos los que tenemos nosotros. Muchas gracias por el placer. El deseo es una cristiana Navidad. Que el niño Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Y que absolutamente todos los deseos, todos los planes de ustedes, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, se cumplan. Y que el 2013 que se asoma sea mucho, muchísimo mejor que este 2012 que está terminando. Sea quien fuera el próximo presidente, oblíguenle a que esta hoja de ruta siga. Esto no es un proyecto de Federico Franco. Esto es un proyecto Master Plan que está dentro del PIRSA. Iniciativa Regional de la Infraestructura de Sudamérica, en donde tiene presupuesto y financiación de organismos multinacionales. Necesitamos del sector empresarial, del sector productivo, agrícola, ganadero, forestal, para poder desarrollar el país. Y juntos, sector privado y sector público. Ocho, oren, oren en el Ecuador. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, ¡Viva la República de Paraguay! La forma de la democracia, el Centro de la Ciudad 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 de